Aaaaaaah Sé que contigo es inútil, no me espese mal Me voy por otro lado, para ver si puedo encontrar Cariño de otra mujer, para poderte olvidar Pedí mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar, pensar en otra mujer Triste sin decir, palabras de nuestro amor Isabel, Isabel, no suficie amarme, no Isabel, Isabel, me dejé sin tu amor, no Tengo a chance de estar conmigo, tengo a chance de estar conmigo Tengo a chance de ser conmigo, serás tú, un suby solar De que contigo es inútil, tú no me espías amar Y voy por otro lado, para ver si puedo encontrar Cariño de otra mujer, para poderte unirás Quería amor y mi vida Isabel, Isabel, tú no supiste amarme No, Isabel, Isabel, me dejás sin tu amor No, Isabel, Isabel, no supiste amarme No, Isabel, Isabel, me dejás sin tu amor No, No No, Isabel, me dejás sin tu amor